¿Qué es la plataforma de la obra? La obra como autor es una gran ocasión. La esencia, por supuesto, está en el contenido. Un poema en internet sigue siendo un poema precioso, si es bueno. Y la lectura en formato digital, como te digo, en ciertos momentos facilita la posibilidad de llegar a muchas más clases de texto. ¿Qué es la plataforma de la obra? 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 Tengo que compaginarlo con mi trabajo. Las vacaciones son momentos de explosión creativa para mí, que voy creando de antemano a través de tomar apuntes, de ir preparando esquemas, pensando proyectos. Y llega un momento, pues normalmente coincide con vacaciones o con periodos en los que no tengo tanto trabajo. Y entonces surge ya la eclosión creativa. ¿Qué es la plataforma de la obra? ¿Qué es la plataforma de la obra? Todos los días. Pero un encuentro directo es mucho más potente. Ves los ojos de las personas. Para mí eso es ver los ojos, oír sus voces. Ves los ojos. Gracias por ver el video.